Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Daisy, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú, Cris? Muy bien, gracias. Queremos saludarlos. Otra vez nos estamos acompañando Daisy Barbosa y María Cristina Muñoz. Ya les habíamos contado que somos talleritas de prensa escuela y que queremos invitarlos y compartir con ustedes una experiencia que hicimos a partir de una noticia del periódico El Colombiano. Entonces, les vamos a contar un poquito, además, porque queremos que estas historias y estos artículos del periódico ustedes, como padres y como docentes, puedan convertirlos en pretextos para la conversación y para el trabajo con los jóvenes y con los niños y para acercarse como a temas de interés. Daisy, ¿tú nos cuentas un poco sobre esta noticia de la que vamos a conversar hoy? Hoy vamos a hablar de un artículo publicado el 19 de abril del 2020. Se llama Hoy despeluque sus ideas. Está escrito por Laura Tamayo. Salió en la sección de tendencias en el periódico físico, pero también hay un enlace, está en el punto com para que todos entonces puedan ver este artículo que lo que hace es entonces ponernos a pensar en la creatividad y en la innovación. Y el artículo está escrito porque las Naciones Unidas decidió que el 19 de abril fuera un día para celebrar la creatividad y la innovación. Entonces, hoy les traemos en estas estrategias algunas ideas para que ustedes entonces trabajen desde el colegio, desde las clases o desde el operador. Y la cuestión es que como estamos trabajando o los invitamos a trabajar sobre la creatividad, sean ustedes muy creativos para hacer otro tipo de actividades a partir de este artículo que tenemos hoy. vamos a contarles un poquito o vamos a leer un pequeño fragmento del artículo que es como la introducción y dice así expertos de diferentes áreas cuentan el secreto para despertar la creatividad hoy que es su vida. No hay un acuerdo universal sobre que gracias a ella a alguien se le ocurrió una forma más fácil de cortar verduras y se inventó un rayador. Otro imaginó que las cámaras podían volar y nacieron los drones. La creatividad es la inspiración de las cosas útiles que rodean la vida, el motor del cambio social y la génesis del arte. La invitación en este artículo es también a mirar que la creatividad está un poco en todo. Además, este artículo está descrito de una manera particular, digamos que la periodista empieza con este párrafo introductorio donde lo que hace es motivarnos a ser creativos y contarnos cómo a partir de la cotidianidad y a partir de ese no estar haciendo nada sale entonces la creatividad para poner artefactos al servicio de la humanidad y después lo que hace es entrevistar a unos personajes que parece que no tuvieran nada en común y hacerles ciertas preguntas, algunas veces coinciden, algunos no, pero entonces lo que hace es entrevistarlos y lo que empiezas a ver en el artículo es entonces pregunta-respuesta tipo entrevista. Esos personajes entonces están entre deportistas, médicos, escritores, personas que tienen con la culinaria, incluso una ilustradora, personas que trabajan con tecnología, algunos que tienen que ver con el humor, matemáticos y eso es digamos que un plus y una fortaleza en el artículo porque te pone entonces de evidente que la creatividad no tiene que ver solamente con los artistas o con un tipo de profesión sino que todos podemos entonces ser creativos e innovadores a la vez. Y mira Daisy que tiene preguntas muy interesantes que nosotros incluso para nuestra vida cotidiana las podríamos hacer y es que muchas veces nos pasa que tenemos que hacer un trabajo o los niños tienen que hacer un trabajo del colegio o se les hace una pregunta y nos quedamos como decimos todos en blanco. ¿Qué pasa cuando esa creatividad no fluye? Entonces los personajes que entrevistan en el artículo nos dan muchas ideas de cómo hacer para que esa creatividad fluya o irse o viajar o salir o pasear o conversar con otros amigos y también da una conclusión o saca uno una conclusión muy interesante después de leer el artículo y es que la creatividad no es exclusiva de los artistas de los creadores de la gente famosa de los que podemos mencionar en la televisión sino que la creatividad nos tiene que acompañar en las cosas muy cotidianas que tenemos que hacer en la vida es una de las particularidades del artículo incluso el artículo está acompañado de unas ilustraciones bien interesantes con las que también podría darse pie para la conversación y para hacer otras actividades con los niños y con los jóvenes en la casa o en la escuela como siempre la sugerencia que tenemos para ustedes es primero leer el artículo ya después cada uno se ingenia cómo va a ser para presentar el artículo si una lectura silenciosa si primero una parte si después la otra si lo van fragmentando y lo van leyendo por partes pero la idea es entonces que lo que ustedes se imaginen se ha inspirado en la información que contiene este artículo por ejemplo en esta estrategia que nosotros les queremos entregar hoy pero en el blog van a encontrar muchas otras estrategias este miércoles van a entonces a poder disfrutar de esas otras ideas pero ustedes también están en la libertad de crear y de hacer con esa información otras ideas hay una situación bien particular y tiene estar relacionada con una de las estrategias que proponemos para trabajar en el blog y es que nosotros mismos un reto creativo que activa en nuestro cerebro y es hacer creativamente o de forma diferente algo de lo cotidiano que hacemos cada día entonces ese es un reto bien interesante rico que se puede hacer en casa que todos pueden ensayar y entrenar entonces los invitamos como ya dijo Daisy a que este miércoles entren al blog naveguen por él miren las ideas que les sugerimos y a partir de ahí se les pueden ocurrir muchas otras ideas para trabajar con los jóvenes en la cajita de la descripción les vamos a dar entonces el enlace al blog el enlace a la noticia y la idea es entonces que ustedes puedan hacernos comentarios si tienen preguntas estamos disponibles a contestarlas y que puedan entonces utilizar la prensa como un recurso tanto en el hogar como en las clases listo muchas gracias por habernos acompañado por estar con nosotros y los esperamos en el blog Daisy me encanta